Hola de nuevo, yo soy Kiyoko y ya estás buscando libros y como seguramente ya leyeron aquí abajito el día de hoy les traigo la reseña de Nada de Jane Teller, así que estoy emocionadísima por hablarles de este libro, así que vamos a comenzar con la receta. Nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada, eso acabo de descubrirlo. Como ya les dije al principio del video, el día de hoy les voy a hablar de Nada de Jane Teller, este libro principalmente es muy pequeño, así que no les voy a contar mucho porque no los quiero expoilear. Principalmente el libro nos da la vida de Pierre Anton, un niño, un pequeñín, que un día decide que la vida no tiene sentido, no vale la pena vivirla y decide subirse a un ciruelo. Y desde ese ciruelo les va a gritar a todos sus compañeros que nada importa, nada importa, realmente nada importa para Pierre Anton y no vale la pena vivir. Todos sus compañeros en un punto piensan, no, Pierre Anton está loco. Sin embargo, los niños se empiezan a desesperar completamente porque Pierre Anton sigue gritando que nada importa, nadie lo puede bajar del cerezo. Ellos como que en un ataque de histeria deciden demostrarle a Pierre Anton que la vida tiene sentido y que vale la pena vivirla. Todos los niñitos se van a juntar y van a hacer como que cosas que tienen significado para ellos. Van a juntar demasiadas cosas en una casa como en una cabaña y en esta cabaña van a juntar todas las cosas para las cuales ellos tienen significado su vida. La verdad es que las cosas que deciden hacer estos niños son un poco atroces o no sé cómo explicarlas porque la verdad es como las pequeñas insignificancias que uno no le presta sentido para estos niños tienen demasiado significado. Llega un punto en el que en la historia los niños deciden desenterrar un ataúl porque para un niño eso era lo que más tenía significado en su vida, era una cosa como que totalmente significante para él. Deciden incluso mutilar una parte de alguien porque para esa persona eso era como que lo más importante en su vida, eso era lo que lo definía como persona y era todo el talento. La verdad es que es algo un poco atroz lo que se narra en este libro por darle significado a la vida, pero conforme vas entendiendo la historia y se va desenvolviendo, te das cuenta de que la vida tiene significado por aquellos pequeños detalles, por todo aquello que le quieren demostrar a Pierre Anton, pero al mismo tiempo el libro te está demostrando a ti todo el significado que debes de darle a tu vida, a las pequeñas cosas, desde poder estar completo tú mismo, desde tener el talento para hacer algo, desde tu familia, desde un objeto o algo que tú aprecies. Y estos niños te van mostrando todo esto a pesar de que resulta ser como que un tanto, sí atroz y da un tanto de miedo el libro porque son niños pequeños. La verdad algo interesante en este libro es que el libro está prohibido en algunos países, la autora es danesa, o sea es de Dinamarca y en Dinamarca estuvo prohibido totalmente en las escuelas, no podían leer este libro y la verdad sí entiendo como que el contexto de que no, por qué no pueden leer el libro, principalmente porque nos habla de temas muy fuertes, sin embargo cuando la autora ya explica como que todo el contexto de lo que tiene que ver en nada, entiendes muchas cosas porque muchas veces dices que tu vida no vale nada o lo que sientes con la palabra nada, realmente la portada es totalmente en blanco y solamente dice nada y es como que totalmente lo que te atrapa en el libro. Es un libro que mi mamá lo leyó y dijo que estaba totalmente atroz, como que era totalmente espantoso. Yo lo leí, era como que sí te daba como que miedito, mi mamá se lo leyó en una noche, yo me lo leí en dos días porque la verdad es que era como que lo tenías que pensar mucho a pesar de que estaba muy corto, mi hermana ni siquiera se atrevió a leerlo. Muchos tienen como que conflicto con este libro, la verdad es que es un libro que deja muchas enseñanzas, pero sí te impacta todo lo que hacen estos niños. La verdad es que yo se lo recomiendo leerlo, pero que también lo lean como que con una mente muy abierta porque hay muchas cosas en el libro que sí pueden resultar ofensivas para ciertas personas que son muy religiosas o para ciertas personas que puedan como querer sus sentimientos o algo así, pero la verdad es que el libro es de los libros que me han encantado, pero me han encantado de una manera muy diferente. Así que les recomiendo leer nada de Jane Teller, a este libro le di 5 de 5 estrelitas porque la verdad es que no me esperé ese final. Así que eso ha sido todo por la reseña del día de hoy. Adiós, hasta la próxima. Gracias.